No quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo